Ahora nos vamos con Emiliano Whitman. ¿Cómo estás, Emiliano? Buenas noches. ¿Cómo andás, Miguel? Buenas noches para ti, buenas noches para todos los televidentes. Nos encontramos afuera del edificio de la CAF, el Banco para el Desarrollo de América Latina, porque a esta hora está aquí presente en este edificio el ministro de Economía de Argentina, estamos hablando de Sergio Massa. Vino a nuestro país, llegó pasadas las 17 horas para firmar dos acuerdos con la CAF. Por un lado, se van a firmar un acuerdo por 540 millones de dólares. Esto es para continuar con la segunda etapa del gasoducto de Argentina, denominado Néstor Kirchner, que va a permitir abastecer de gas al norte de Argentina, pero también comenzar a exportar gas al exterior. Estamos hablando, por ejemplo, Brasil, Bolivia, también parte de Chile. Bueno, es uno de los proyectos en los que está trabajando Argentina. Por otro lado, también a través de la CAF esperan acceder al desembolso de 690 millones de dólares. Esto, bueno, dada la situación financiera que está viviendo el vecino país y que tanto ya hemos hablado y comentado junto a Claudio Fantini. Pero en lo que refiere a nuestro país, tuvimos un breve diálogo con Massa para hablar sobre distintos acuerdos bilaterales entre Uruguay y Argentina. En este sentido, Sergio Massa fue consultado, por ejemplo, por la posibilidad de avanzar en el puente, el cuarto puente, Monte Casero, Cepella Unión. O sea, en caso de concretarse, el cuarto puente internacional que nos conectaría con Argentina. Bueno, dijo que las negociaciones van avanzando, que ya ha hablado con la ministra de Economía, Susana Arbeleche, que también mantuvieron distintos contactos el presidente Luis Lacalle Pou y su par argentino Alberto Fernández, pero que él entiende fundamental que intervenga el sector privado para poder concretar esta iniciativa, que, recordemos, estaría uniendo la ruta 3, allá a la altura de Bella Unión, en el departamento de Artigas, con la ruta 25 del lado de Argentina. Habrá que esperar a las próximas semanas, próximos meses, cómo avanza este análisis, que también contaría con el apoyo del Banco para el Desarrollo en América Latina. Recordemos que se había anunciado a principios de diciembre del año 2022. Y otro tema que le consultamos a Sergio Massa, y algo tú ya adelantaste, por ejemplo, Miguel, en el comienzo de nuestro noticiero, que es la diferencia cambiaria. Bueno, ¿cómo se trabaja en ambos gobiernos por la afectación principalmente que están viviendo los argentinos por la devaluación del dólar, pero también los compatriotos uruguayos que están en la zona del litoral y muy próximo a los puentes internacionales? Bueno, él dijo, esto siempre existió, es muy relativo, hay veces que por la diferencia cambiaria se benefician los argentinos, hay veces que se benefician los uruguayos, siempre pasó, pero según él entiende, nunca dividió ni a uruguayos ni a argentinos. Bueno, es un proyecto que lo que requiere por el monto de garantías es la posibilidad de que encontremos los dos países también un actor del sector privado. Lo hablé con la ministra de Economía, lo hablaron los presidentes, me parece que es muy, muy importante que de alguna manera encontremos un mecanismo que Uruguay propuso y que Argentina está trabajando para que podamos avanzar también sumando al sector privado. ¿Hay acuerdo con el tema del dragado del río de la Plata? Bueno, el tema de dragados no es un tema que esté bajo mi órbita, es un tema más vinculado a, por un lado, la CARP y por otro lado, el Ministerio de Transporte. Pero lo que sí les puedo decir es que más allá de alguna situación en la que puede aparecer alguna diferencia de opiniones, Uruguay y Argentina son dos países hermanos y venimos trabajando junto en todos. Hoy tenemos además un tema que venimos trabajando con la Unión Industrial Uruguaya, con el Banco Central, con el Ministerio de Economía de Uruguay, vinculado al tema de pagos en monedas locales para tratar de acelerar el proceso de exportaciones de las industrias uruguayas a la Argentina, que lo viene trabajando Pache con Daniel Funes de Rioja, la Unión Industrial Argentina. Así que para nosotros siempre la agenda de trabajo común con Uruguay es importante. La diferencia cambiaria que mantienen ambos países, bueno, preocupa a las autoridades uruguayas. ¿Han tenido algún tipo de contacto con ustedes? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede mejorar esta situación que tanto afecta al litoral uruguayo? Bueno, este es un tema que recurrentemente a lo largo de la historia aparece de un lado y del otro y hay momentos en que, digamos, a lo mejor el tipo de cambio beneficia a los argentinos que visitan Uruguay y a veces a los uruguayos que visitan la Argentina. Digamos, eso a lo largo de nuestra historia nunca nos ha dividido. ¿Qué mensaje tiene para transmitir respecto a lo que está sucediendo que se comunicó del Banco Central Argentino que ya prácticamente no hay espacio para seguir colocando billetes ante el dólar que no es para aumentar? Bueno, a lo largo de esta última semana tuvimos un intento especulativo, un ataque especulativo a la moneda argentina. Teníamos un acuerdo en el marco del programa con el Fondo de No Intervención. Decidimos llevar adelante mecanismos de intervención desde el Banco Central y gracias a Dios, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, todo lo que es dólares financieros ha ido retomando los precios del inicio de semana. Aspiramos a que mañana sea igual. Gracias. Bien, ahí tenían entonces la palabra del Ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa. Recordemos, Superministro, en realidad, que fue denominado el año pasado cuando asumió las jefaturas del Ministerio de Economía, pero también el de Producción y el de Agricultura. Sergio Massa todavía continúa dentro del edificio de la CAF. Llamó la atención, por ejemplo, que no mantuvo ningún tipo de reuniones bilaterales, no tuvimos la posibilidad tampoco de consultarlo, por ejemplo, si tenía previsto. Según la información a la que pudo acceder BTV Noticias, hoy mismo va a estar retornando a Buenos Aires. Pero, por ejemplo, no tuvo ningún tipo de contacto con el presidente uruguayo, Luis Neacayepo, ni tampoco con su par, la ministra uruguaya, estamos hablando de Azucena Arbeleche. Así que, bueno, por ahora, entonces, Sergio Massa solo se enfocaría en estos acuerdos con el Banco para el Desarrollo de América Latina, obviamente teniendo principal enfoque en la situación financiera que está viviendo el vecino país.